A Steve como le gustaba el rock and roll. Tenía una gran colección de discos y afiches de sus grupos favoritos. Además, tomaba clases de guitarra, la cual nunca dejaba en casa, para practicar todo el día. Una tarde, el colegio programó una excursión al pantano del pueblo y Steve se perdió del grupo. De repente escuchó una rara melodía y se escondió en los matorrales, donde descubrió que aquella música era tocada por Lois Presley, el guitarrista del pantano, quien lo atrajo y se dujo a unirse a su canción, convirtiéndose Steve, poco a poco, en barro y maleza también.